Ayer hubo un par de acciones en la Cámara de Diputados y en el Senado de compañeras y compañeros periodistas que se manifestaron no para respaldar a un periodista en particular, sino para gritar a los cuatro vientos que nos queremos con vida y en solidaridad por los periodistas caídos desde Calderón hasta nuestros días. En función de ello, presidente, la mayoría de quienes estamos aquí platicando esto que sucedió ayer, queremos con todo respeto decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer, queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante, si no también están en su derecho. Nos queremos abstener, presidente, decirle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos. Yo estoy de acuerdo con lo que planteas, de que hay que manifestarse y nuestro respeto y además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos. y lo vamos a seguir haciendo. Nada más, lo único que debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie. a nadie. O sea, ya no es el Estado, como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos. Y si hay pruebas, se castiga, pero no hay ni la intención, pero ni siquiera está en nuestro pensamiento. Nosotros no somos represores.